liturgia de las horas oración de la mañana laudes miércoles santo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón himno en tus manos señor pongo mi vida con todas sus angustias y dolores que en ti florezcan frescos mis amores y que haya apoyo en ti mi fe caída quiero ser como cera derretida que modelen tus dedos creadores y morar para siempre sin temores de tu costado en la sangrienta herida vivir tu muerte y tus dolores grandes disfrutar tus delicias verdaderas y seguir el camino por donde andes dame señor huir de mis quimeras dame señor que quiera lo que mandes para poder creer lo que tú quieras amén salmo 76 antífona en mi angustia te busco señor y extiendo las manos sin descanso alzo mi voz a dios gritando alzo mi voz a dios para que me oiga en mi angustia te busco señor mío de noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo cuando me acuerdo de dios gimo y meditando me siento desfallecer sujetas los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar repaso los días antiguos recuerdo los años remotos de noche lo pienso en mis adentros y meditando lo me pregunto es que el señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos se ha agotado ya su misericordia se ha terminado para siempre su promesa es que dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas y me digo qué pena la mía se ha cambiado la diestra del altísimo recuerdo las proezas del señor sí recuerdo tus antiguos portentos medito todas tus obras y considero tus hazañas dios mío tus caminos son santos que dios es grande como nuestro dios tú o dios haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos con tu brazo rescataste a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vio el mar o dios te vio el mar y tembló las olas se estremecieron las nubes descargaban sus aguas retumbaban los nubarrones tus saetas zigzagueaban rodaba el fragor de tu trueno los relámpagos deslumbraban el orbe la tierra retembló estremecida tú te abriste camino por las aguas un vado por las aguas caudalosas y no quedaba rastro de tus huellas mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de moisés y de aaron gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en mi angustia te busco señor y extiendo las manos sin descanso cántico primer libro de samuel antífona si hemos muerto con cristo tenemos fe en que viviremos también con él mi corazón se regocija por el señor mi poder se exalta por dios mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación no hay santo como el señor no hay roca como nuestro dios no multipliquen discursos altivos no echen por la boca arrogancias porque el señor es un dios que sabe él es quien pesa las acciones se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar la mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos se marchita el señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece él levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria pues del señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas porque el hombre no triunfa por su fuerza el señor desbarata a sus contrarios el altísimo truena desde el cielo el señor juzga hasta el confín de la tierra él da fuerza a su rey exalta el poder de su ungido gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si hemos muerto con cristo tenemos fe en que viviremos también con él salmo 96 antífono cristo jesús ha sido hecho por dios para nosotros sabiduría justicia santificación y redención el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables tiniebla y nube lo rodean justicia y derechos sostienen su trono delante de él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses lo oye sion y se alegra se regocijan las ciudades de judá por tu sentencia señor porque tú eres señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses el señor ama al que aborrece el mal protege la vida de sus fieles y los libras de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegrense justos con el señor celebren su santo nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo jesús ha sido hecho por dios para nosotros sabiduría justicia santificación y redención lectura breve el señor me abrió el oído yo no me resistí ni me eché atrás ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas a los que mesaban mi barba no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos el señor me ayudaba por eso no sentía los ultrajes por eso endurecí el rostro como paternal sabiendo que no quedaría defraudado responsorio breve nos has comprado señor por tu sangre nos has comprado señor por tu sangre de entre toda raza lengua pueblo y nación nos has comprado señor por tu sangre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo nos has comprado señor por tu sangre cántico evangélico antífona la sangre de cristo que por medio del espíritu eterno se ofreció inmaculado a dios purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al dios vivo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la sangre de cristo que por medio del espíritu eterno se ofreció inmaculado a dios purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al dios vivo preces acudamos a cristo nuestro salvador que nos redimió con su muerte y resurrección y digámosle señor ten piedad de nosotros tú que subiste a jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la pascua eterna señor ten piedad de nosotros tú que elevado en la cruz perdónanos también a nosotros pecadores señor ten piedad de nosotros ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de dios repitamos juntos la oración que cristo nos enseñó y pidamos al padre que nos libre siempre del mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu hijo muriera en la cruz concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén y i y Gracias por ver el video.